El último disco que se titula Vivir sin miedo, que espero que sea lo que tratemos todos pronto. Y quedo aquí a disposición vuestra para, no antes sin saludar, para que me preguntéis lo que sea. Es una opción, es una opción. No sé si es posible, no sé si es algo que verdaderamente queramos, porque el miedo siempre ayuda a estar con buena alerta. Lo que sí es, es la necesidad de caminar sin la molestia, de que esos miedos sean los que dirijan nuestras ideas, ¿no? Sin el estorbo de que sean esos miedos los que dirijan nuestros amores, nuestra confianza en nosotros mismos, etcétera, etcétera. Espero y sueño con que siga siendo solo un ruido en nuestra cabeza detrás del que no hay nada. La primera pregunta, la producción de este disco fue muy romántica y muy complicada. Porque la libertad posiblemente es uno de los mejores estados, pero también es el más difícil. Como que es más cómodo el comfort zone de un productor que te dice siempre cómo grabar, qué hacer, qué decir, qué tal. Pero quizás para un artista como yo no es tan real. Esta vez conté con la cooperación y la coproducción de Martín Teret, que la verdad es que es un trabajo maravilloso. Pero si hay algo que me gusta de esta producción es que fui yo la de los errores y fui yo la de los aciertos. Hay muchos errores y muchos aciertos, entonces está en equilibrio, ¿no? Y la segunda pregunta, si me han robado el corazón, pues sí. Sí, la llave de mi corazón, sí, me la robó Dios. Sí, gracias. Si hay algo por lo que me gusta este país es porque nunca espera nada de nada ni de nadie. Se busca la vida. ¿Sabes qué te quiero decir? Yo siempre me he sentido aquí así cuando he venido aquí, que nadie esperaba nada de mí, ¿sabes? Y por eso he tenido siempre la libertad de funcionar aquí como si estuviera en mi casa. México fue el país que nos abrió las puertas de Latinoamérica y de América de Norte también, porque todo empezó aquí. La primera actuación que yo hice fuera de Europa la hice aquí. Y reconozco que cuando llegué me abrieron los brazos como si yo perteneciera aquí. Además, Chabela también me ayudó mucho. Chabela fue mi gran mamá aquí. Ella me enseñó todo, me explicó. No hizo falta que me explicara mucho, pero me explicó cómo se tenía que querer a ese país, cómo lo quiso ella. Porque ella no era de aquí. Pero al final terminó siéndolo. Y entonces ella me dio los pasos para ser adoptada por la tierra mexicana, como le pasó a ella. Y eso es lo que poco a poco estoy haciendo, siguiendo las indicaciones de mamá Chabela. Seleccionar un repertorio no es fácil. Nunca sabes qué hacer. Pero yo creo que hay una lógica que va dibujando, como todas las canciones, hasta conseguir que tu cuentes un cuento desde el principio hasta el final. Porque al fin un disco se trata de eso, ¿no? De contar una historia, ¿no? Desde el principio hasta el final cada tema te acerca más, ¿no? Hay un momento cumbre, hay un momento de descenso. Todo eso es complicado. Yo no sé cómo lo hago, la verdad, lo reconozco. Prácticamente no sé cómo hago el 90% de cosas que hago. Ni en la música, ni fuera de ella. Ni en mi casa, ni con mis amigos, ni con mi familia, ni en mi cama, ni en mi casa lo que hago. Pero siempre sale bien. Era la magia de la fe, ¿no? Soy bastante trasto. No tengo orden ni concierto. Solamente demuestro que también se puede vivir así. Nadie, ya estaba ahí. Eso fue el productor, ¿no? Martin Terrell me dio esa sorpresa porque estábamos componiendo esta canción y nos faltaba algo, nos faltaba algo, no terminaba de sonar. Yo soy muy oficiosa con el sonido. y entonces marché a la reunión y cuando volví el día había preparado la sorpresa de que Jason había grabado, se había enamorado del tema, puso su parte de letra también. Luego fuimos a grabar el video clip y cuando lo conocí me quedé alucinada porque es un personaje increíble, grandísimo profesional, pero sobre todo una gran persona, muy humana, entendió todo mi canto y todo desde el principio, la pasé bien. Y bueno, también quería saber si vas a rescatar todos estos conciertos, parte de ellos, un DVD o algo, que quede como memoria de toda esta gira. Sí, seguro, seguro, no sé cuándo ni sé cómo, pero seguro, seguro, y vuelvo a repetir que yo no sé cómo hago las cosas, pero en el final sale. Gracias. Por acá. Yo entonces no sabía hacer nada. Y yo cogí esas 10.000 pesetas porque pensé que ese era buen dinero y dije, plus, no sé, pero ya le hago. Yo no sabía que podía cantar. Siempre me habían dicho que tenía voz de perro. Y nunca nadie me dijo que yo cantara bien, más bien todo lo contrario. Nunca llamé la atención por mi cante, nunca llamé la atención por mi manera de bailar, nunca llamé la atención por mi estética, nunca llamé la atención por mi inteligencia, y nunca llamé la atención por nada en especial. Y me sentía muy cómoda. Pero me subí a ese escenario por primera vez, mentí como una bellaca, porque yo ni sabía cantar blues, ni sabía cantar en inglés, ni sabía nada. Pero como era con polvo de mallorquines, que tampoco hablaban inglés, me puse ahí a intentar en cualquier idioma y tragaron. Y cuando yo recibí ese primer aplauso, me di cuenta de que nadie aplaude a los imbéciles, y que yo imperio no debía ser. Y ahí empezó todo, ahí me metieron el veneno en el cuerpo. Y entonces me di cuenta de que la sabiduría no está en la información que tú adquieras a través de lo que te cuentan los demás, o de lo que los demás escriben, sino que está detrás de lo que tú descubres. Y ahí fue donde descubrí que todos éramos sabios, y me enganché a la música. He contado esta historia 50 veces, a veces cuento otras, todas son mentiras, y esta también. No te preocupes. Y la volvemos a creer, ¿cómo es? Claro, hay que creérselo todo. Muy calificable.